Si vos llegaste como un augurio Inaugurando mis días pacientemente Si vos llegaste como un augurio Inaugurando mis días Si descubriste detrás del miedo tu imagen Y me dejaste el misterio Que no intenté deshidratar Y me enseñaste esa cosa Que no sé cómo nombrar Que ahora duerme en mi costado Sin darle cuenta que Que se despierta a mi lado Y alerta toda mi piel Que se despierta a mi lado Estoy dispuesta A no buscarle Ni una razón, ni un sentido Quedarme sola Con el silencio De aquel espacio vacío Y me dejaste el misterio Que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa Que no sé cómo nombrar Y ahora duerme en mi costado Sin darle cuenta que Que se despierta a mi lado Que se despierta a mi lado Y alerta toda mi piel Y me dejaste el misterio Que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa Y me enseñaste esa cosa Que no sé cómo nombrar Que ahora duerme en mi costado Sin darle cuenta que Que se despierta a mi lado Y alerta toda mi piel Y alerta toda mi piel